A ver... Sí... ¿No? ¿Esto ya está? Eh... Sí... ¿Qué pasa, peña? Soy Minifeo y hoy os voy a hablar sobre un tema muy escabroso y turbio. Hoy os voy a hablar sobre el cinemondo, que para quien no lo conozca es algo que mezcla el snuff, el gore y la poesía. Y aunque esto suene muy outsider, acabó presentándose en el festival de Cannes. Eh, Minifeo, no estarás grabando un directo, ¿verdad? Lo que digas, pero este canal necesita algo de morbo. Algo que lo active, la audiencia quiere temas guarros. Mira, Minifeo, vamos a hacer un canal elegante ahí, con contenido de calidad, y déjate de rollos. Bueno, pues entonces hablo del cine erótico en México, el cine de ficheras. ¿En serio, tío? Es que eso solo trae apajilleros, ni de coña. ¿Y por qué no hablamos de cuando a Charlie Sin le pusieron una película gore en una fiesta, y él creyó que era una película snuff y la denunció al FBI? A ver, que ya tenemos un vídeo de eso en el canal, y que además fue idea tuya, tío, no te acuerdas. Vale, entonces déjame hablar sobre la película donde el anticristo nace en Madrid en mitad de las navidades. Que vamos, es la fecha, ¿no? Mira, me da igual, haz lo que quieras, pero antes, aclárate la voz y, de verdad, nada de montos. Si vamos a hablar de Ales de la Iglesia... Porque vamos a hablar de Ales de la Iglesia, ¿verdad? Que sí, pesado, que sí. Bueno, pues si vamos a hablar de Ales de la Iglesia, lo primero será repasar su filmografía. Esta arranca en el año 1991, con un corto titulado Mirindas Asesinas. La historia se centra en un hombre que entra dentro de un bar a pedir un refresco y se niega a pagarlo. Y yo que sé, peña, es un corto, no os voy a contar nada más de él. Lo que sí que puedo destacar es que en este, que es su primer trabajo audiovisual, se dan muchos de los elementos que posteriormente veremos en su cine. Como, por ejemplo, un afiladísimo humor negro, que es un elemento común en prácticamente todas sus películas. También utiliza localizaciones que son muy identificables para la cultura española, como un bar. Espacio que repetirá en una película posterior del año 2017. Otro sería que es un genio a la hora de generar situaciones grotescas que están cargadas de mucha, pero que mucha violencia. Y para dar un poco de fuerza a lo que digo, si habéis prestado atención a esta última escena que os acabo de poner, la veremos repetida en su cine posterior varias veces. Y un detallito más. Mientras se dan los tiroteos, se oyen temas bastante casposos de Karina y de Rafael, lo que le da un toque mucho más turbio y surrealista a esa escena de violencia. Y otra cosa que veremos en Mirindas Asesinas y que se convertirá en un elemento común del cine de Ales de la Iglesia, es el uso de ciertos actores, como por ejemplo Alex Angulo, al que le veremos en El Día de la Bestia y en Acción Mutante. Y en esta última que os acabo de mencionar me voy a detener. Por varios motivos, para empezar porque es su ópera prima, pero sobre todo porque es una película que a día de hoy es de rabiosa actualidad. Y si no, escuchad este sample. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas, Lai. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Dios, esto es como si se hubiesen adelantado a lo que iba a ser Instagram como 25 o 30 años. Porque esta película peña es del año 1993. Y espero al menos que con lo que os he contado os haya llamado la atención sobre ella. Por si os interesa su sinopsis, nos cuenta la historia de un grupo de marginales sociales que han decidido tomar el toro por los cuernos y hacer frente a su situación tan humillante. Así que cansados de ser, un cero a la izquierda deciden formar un grupo terrorista y atentar contra todo aquello que odian. La belleza, el postureo y, bueno, ya sabéis, peña, todas esas cosas que lo envuelven. A ver, se trata de una cinta súper interesante. Porque aparte de lo que os he contado, tiene un montón de lecturas más entre líneas. De hecho, hace una crítica bastante sutil y un poquillo salvaje a lo que es el terrorismo dentro del País Vasco. No olvidemos que Alex de la Iglesia es de Euskadi y que creció oyendo las noticias sobre la banda terrorista. Bueno, no me quiero adelantar. Al final del vídeo le dedicaré un par de minutillos al análisis sociopolítico del cine de este director. Así que aguanta y no te lo pierdas porque va a valer muchísimo la pena. De momento, voy a aparcar aquí esta película para pasar a la siguiente, que tal vez es una de mis películas favoritas de toda mi vida. Se titula El día de la bestia y si no la conoces, de veras, corre y póntela. Además, ahora en navidades es el momento ideal. De momento os voy contando. La historia arranca con un cura vasco interpretado por Alex Angulo. Joder, que por cierto, qué grandísimo actor era ese señor. Pues ese sacerdote, revisando la Biblia, descubre cuándo va a ser el nacimiento del anticristo y dónde. ¿Y sabéis qué? Será en Madrid un 25 de diciembre con el cambio de milenio. Y aquí tenemos una de esas películas que es capaz de mezclarlo todo. La comedia negra, el terror, el cine violento, el suspense, acción, mensajes ocultos, el satanismo y yo qué sé, peña. Lo que se os ocurra lo tenéis en esta cinta. Es más, os puedo ir adelantando que la banda sonora también es un fucking desfase. Y a ver, ¿qué más os puedo contar? Pues que el cura, cuando descubre el lugar exacto, se marcha a Madrid a buscar al propio anticristo. Allí conoce a Santiago Segura, un satánico que le ayudará a ponerse en contacto con el diablo. ¿Y cosas que tenéis que saber del día de la bestia? Pues que es una película que tiene escenas que han pasado a la historia del cine español, como por ejemplo la del cartel de Schweppes, donde podremos ver a los protagonistas colgados de dos maneras. Primero colgados del cartel y después colgados por... bueno, ya sabéis, no os voy a contar más. De lo que sí que os puedo hablar es de esos detalles que definen la película como una obra maestra. Para empezar, sabe hacer una lectura perfecta de cómo era la situación durante el cambio de siglo y de todas las incertidumbres que generaba el pasar de un milenio a otro. Veremos predicadores por las calles, presentadores con tendencias mesiánicas e incluso exorcismos televisados. Todos estos elementos nos ponen en un contexto de sociedad en crisis y eso le viene muy bien a la película para meterte dentro de ella. Aparte, de una manera muy velada, realiza una crítica, pero aquí sí que es realmente feroz, contra el sistema en el que estamos viviendo. Pero eso de nuevo lo voy a dejar para la parte final, donde haremos el análisis de sus películas. De momento, esta cinta se queda aquí y voy a ir dando paso a la que pienso que es otra de sus grandes obras maestras. Balada triste de trompeta. Aquí tenemos un cambio de tercio total comparada con las dos anteriores que os acabo de mencionar. No se trata de ningún tema que tenga que ver con el cine fantástico, con el terror o con la ciencia ficción. Aquí se nos presenta un trabajo histórico, grotesco, bizarro, violento y de verdad único. La película arranca con el conflicto de la guerra civil española. En la primera escena veremos como la gente del circo es secuestrada por republicanos para ir a la guerra. No os voy a contar lo que pasa, pero el hijo de uno de los payasos acaba traumatizado después de ese encuentro. Y la última vez que ve a su padre con vida, este le dice que su vida ha sido una mierda. Y que por mucho que quiera va a ser incapaz de hacer reír a la gente, así que define su destino y le dice que va a ser un payaso triste. Al contrario que el resto de miembros de esa familia que vienen de una estirpe de payasos felices. Unos años después de esa anécdota, el payaso triste busca trabajo en un circo. Y lo acaba consiguiendo. Solo que los personajes que conoce en su nuevo puesto laboral son bastante curiosos. Allí se encontrará con su alter ego, el payaso feliz. Y también con una rubia de la que se enamorará, pero que tiene un problema. Que es la novia del payaso que acabo de mencionaros. Y bueno, entre ellos surgirá un spoiler que si sigo contándoos, os reventaré la película. Y bueno peña, ahora ya sí, os voy a contar mi secreto. Si por algo amo, el cine de ales de la iglesia es por los mensajes ocultos y las dobles lecturas que se encuentran dentro de sus películas. De hecho, para que veáis lo complejo que es su cine y la cantidad de capas que tiene y de los mensajes entre líneas que nos puede soltar, he decidido de estas tres películas que os he mencionado seleccionar solo un factor. De acción mutante he elegido un diálogo. Del día de la bestia, una localización. Y de balada triste de trompeta, los personajes. Como podéis ver, son tres elementos totalmente distintos. Aún así, vamos a ver la cantidad de cosas que nos puede decir este director sin abrir la boca. Y vais a flipar. Empecemos. El diálogo de acción mutante que he elegido es el siguiente. A priori parece una frase estúpida y una broma que hace el líder del grupo terrorista a sus secuaces. Pero yo cuando la escuché, ¿sabéis que se me vino a la cabeza? El atentado del hipercore que ocurre solamente cinco años antes de que se estrene esta cinta. Para quien no lo conozca, os pongo en contexto. Pues resulta que la banda terrorista ETA decide poner una bomba dentro de un centro comercial con la intención de asustar al gobierno y de intentar reducir el consumismo. Bueno, vamos, que su objetivo final era llamar la atención, así que colocaron un coche bomba dentro del parking. Una hora antes de que estallase, llamaron a la policía. Estos se pusieron en contacto con el gobierno, el cual dijo que, según la versión oficial, no se lo creían. Según ETA, claro que se lo creyeron, pero decidieron dejar que explotase la bomba y que muriesen más de 20 inocentes. De hecho, fijaros en esto, ETA tenía tan poco interés en que la bomba explotase que llamó en tres ocasiones diciendo que iban en serio y que, por favor, desalojasen el centro comercial. Bueno, sea como fuere, ese atentado fue una cagada monumental. A raíz de ese momento, la gente jamás volverá a ver la banda terrorista como un grupo libertador, sino como un conjunto de asesinos. Y me podéis llamar retorcido, pero escuchando la frase de la película se me vino a la cabeza la falta de planificación que tuvo ETA a la hora de gestionar ese atentado. Y bueno, lo voy a ir dejando aquí, que en España este es un tema caliente, y voy a dar paso a mis reflexiones sobre el Día de la Bestia. En esta obra dicen que el símbolo de Satanás no es una cruz invertida, sino dos palos verticales que se van juntando en su parte superior. Pues resulta que en la época en la que se grabó, los dos rascacielos más grandes de todo Madrid tenían esa forma. Y ¡boom! Sin decirte nada, te están relacionando el neoliberalismo con Satán. Vamos, que te están diciendo que el capitalismo es malo. Eso sí, de una manera sutil y muy elegante. Y bueno, ya voy con lo último que no quiero estirar demasiado este vídeo. Pero que sepáis que en Balada Triste de Trompeta, los personajes principales que aparecen son una metáfora de las distintas Españas que había durante el franquismo. El payaso triste, con sus características personales y su carácter, representa a la España republicana, que fue vencida, humillada y vilipendiada. Por otro lado tenemos al payaso feliz, que representa a la España del franquismo. Son machistas, son violentos, son agresivos y respetuosos y se creen los dueños del mundo. Y entre medias de estos dos personajes se encuentra a una mujer a la que los dos aman. Vamos, que entre medias de republicanos y franquistas se encontraba España, algo que los dos deseaban. Y al igual que ocurre en la vida real, los personajes de la película intentan moldear el carácter de la mujer. Es decir, intentan moldear el carácter de los españoles. Y os voy a decir una cosa, toda la Balada Triste de Trompeta se puede seguir partiendo de esta idea y desarrollándolo más y más hasta tener una película totalmente paralela a la que a priori nos está presentando. En fin, peña, que si estáis interesados en que haga un análisis en más profundidad de cualquiera de estas tres películas, yo por mí estaría encantado, pero no voy a estirar este vídeo hasta el infinito. Así que de momento lo dejo aquí. Ay, claro, decidme cuál de las tres películas preferiríais que os analizase, así tengo una guía. Saludo a mis patreons. De nuevo, quiero agradecer a toda la gente que habéis venido nueva a través del vídeo de la Guerra de los Dibujos y deciros lo que digo siempre, que la peña que os pide que os suscribáis o que le deis like antes de enseñaros su contenido son unos... Ah, no, no. Que nos vemos en los vídeos. Gracias. 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 Gracias.